Primer día de concentración para el CAI Zaragoza en Viella. Tras el viaje de esta mañana el equipo ya ha tenido contacto por primera vez sobre el parquet del Palacio de los Deportes de la localidad pirenaica. Por delante, cinco días de trabajo a doble sesión. Para el martes, de bajada ya hacia la capital argonesa, disputar en Mollerusa el cuarto partido de preparación de esta pretemporada. Será ante otro equipo de la liga indesa como es el Manresa. Nos encontramos ahora mismo en la cuarta semana de trabajo. Este año hemos decidido meter una semana más de entrenamientos. Contamos con muchos jugadores nuevos que tampoco sabemos de dónde vienen ni cómo vienen. Y hemos decidido alargar un poquito más en el tiempo para profundizar un poquito más en cómo está el jugador y poder trabajar en consecuencia de ello. Un trabajo que será un poco más específico para los dos internacionales recién llegados, Heng Noll y Robin Benzin. Realmente es precipitado para determinar cómo están, ya que Heng lleva con nosotros dos días de entrenamiento y Benzin tan solo uno. Pero sí que es cierto que, a diferencia del resto, vienen de un entrenamiento totalmente diferente. Hay que contar con que el resto está trabajando de una manera muy específica y el ritmo ahora mismo de trabajo es muy alto. A ellos yo creo que les va a costar un poquito entrar en dinámica de trabajo, pero con el trabajo previo que han hecho este verano, yo creo que en dos o tres semanas estarán a un buen nivel de trabajo. Quien todavía no podrá tener minutos será uno de los jóvenes del filial, Sergi García. Con una lesión en el hombro estará tres semanas de baja. Con una lesión en el hombro estará tres semanas.